La Biblia Ilumina Tu Vida La Biblia Ilumina Tu Vida Todos los viernes a las siete y media de la noche, una hora. Siete y media de la noche tenemos esta práctica de meditación para el despertar de la conciencia filial. Todos los viernes, exceptuando los viernes primero de cada mes, no tenemos práctica de meditación. La Casa de la Nación tiene una actividad en la noche, pero viernes primero, viernes segundo, tercer viernes, cuarto viernes, cuando hay un quinto, quinto viernes. Así tenemos esa hora de meditación, aprender a meditar, a conectarnos, hermanos y hermanas. Conectarnos, silenciarnos, pero todo eso lo hace el Espíritu Santo. Pedimos al Espíritu Santo que descienda, nos silencie y nos conecte. Recordemos, hermanos y hermanas, que es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad, quien desciende, desciende sobre nosotros y nos conecta. Ese texto hermosísimo que vamos a comentar luego, estamos en el capítulo 8 de la Carta a los Romanos, y en el verso 16 aparece este hermosísimo texto que dice, el Espíritu Santo se une a nuestro espíritu para dar testimonio de que somos hijos de Dios. El Padre envía su espíritu sobre nosotros, el Espíritu Santo nos conecta con nuestra esencia. Se une a nuestro espíritu, nos conecta con nuestra verdad más profunda. Somos hijos de Dios. Esta conexión nos da la conciencia y la conciencia nos da la certeza, la iluminación, el despertar, el estado de santidad. Está en nuestra mente, hermanos y hermanas, llegar a este estado de gracia, llegar a este estado de santidad, llegar a la conciencia de nuestra esencia, a la certeza, la certeza absoluta de que soy hijo de Dios. Así como yo tengo una certeza absoluta de que existo, no tengo dudas de que yo existo, de que estoy vivo. Así tener una certeza mayor aún de mi esencia, yo soy hijo de Dios. Decimos, hermanos y hermanas, que la iluminación se da, el despertar se da, llegamos al estado de santidad, cuando la certeza de la esencia supera a la certeza de la existencia. Estamos conectados con nuestra esencia, con nuestra existencia. Somos conscientes de nuestra existencia humana. Somos conscientes de que estamos vivos, tenemos la certeza, perdón, consciente de la existencia, tenemos la certeza de la existencia, pero no tenemos la certeza de nuestra esencia. Y esto es el objetivo, hermanos y hermanas, la meta de nuestra escuelita de espiritualidad. Repito, todos los hermanos y hermanas que nos siguen, que se han inscrito en la escuelita y que viven aquí en la capital, sepan que todos los viernes, de siete y media de la noche a ocho y media, tenemos una práctica de meditación para el despertar de la conciencia filial. Práctica de meditación para el despertar de la conciencia filial. Cuando yo no estoy, están dos hermanos, un hermano de los hermanos pobres de San Francisco, el hermano Sergio, y una hermana de las hermanas pobres de San Francisco, del Santísimo Sacramento, y la hermana Vianela. Cuando yo no estoy, ellos dos se encargan de esa hora, de la práctica de meditación para el despertar de la conciencia filial. Vamos a comentar hoy, hermanos y hermanas, este verso tres del capítulo ocho de la Carta a los Romanos. Repito, un capítulo sumamente denso, un capítulo que evidencia la profundidad teológica del gran apóstol Pablo. Dice el verso cuatro, perdón, a fin de que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros, que seguimos una conducta no según la carne, sino según el espíritu. Pero ya hemos explicado el verso anterior, el tres, donde el Padre envió a su Hijo en la carne, el Hijo tomó carne para liberarnos del pecado. Es una carne orientada al pecado, que puede pecar, pero que Jesús no pecó. Entonces, en la carne, esta naturaleza humana, Jesús nos libera del pecado y hace posible que la justicia de la ley se cumpla en nosotros por la fe. O sea, lo que no pudo lograr la ley, lo logra la fe en Cristo Jesús. Y dice Pablo, muy hermosamente, hermanos y hermanas, la justicia de la ley que Jesús ha hecho posible que se cumpla en nosotros a través de su pasión, muerte y resurrección, eliminando la carne, eliminando el pecado, perdón. Se cumple en nosotros que ya no seguimos una conducta según la carne, sino según el Espíritu. Hermanos, hermanos, esto es sumamente importante. Nosotros hemos nacido de nuevo. Hemos nacido del agua y del Espíritu. Y debemos ocuparnos de no estar reproduciendo la conducta de la carne, que es el pecado. Es el pecado, la envidia, la soberbia, la gula, la pereza, la ira, la lujuria, la mentira, el robo. Es una conducta de la carne, el enojo, la vanidad. Ya no seguimos esa conducta, sino que seguimos, hermanos y hermanas, la conducta del Espíritu. La conducta del Espíritu. Y Pablo en la Carta a los Cálatas menciona los frutos de la carne y los frutos del Espíritu. Son nueve, mencionémoslos. El amor, la alegría, la paz, frutos del Espíritu, la comprensión, la servicialidad, la bondad, frutos del Espíritu, la lealtad, es decir, la verdad, la amabilidad y el dominio de sí. Frutos del Espíritu. Caminemos, hermanos y hermanas, en la conducta del Espíritu, en los frutos del Espíritu. Nuestra conducta ya no es una conducta de la carne. seguimos la conducta del Espíritu, porque Jesús ya nos ha liberado, hermanos y hermanas. tomemos esa conciencia de no seguir gravitando en la órbita del mundo, del diablo, de la carne. Gravitemos, hermanos y hermanas, en la órbita de la voluntad de Dios. y jamás nos salgamos de esa órbita. Salirse de la órbita de la voluntad de Dios es entrar en el caos, en la muerte y gravitar en la órbita del diablo, de la oscuridad. Gravitemos en la órbita del Padre, dando frutos de santidad. Adoremos al Hijo Eterno del Padre que también gravita con nosotros. Qué hermoso, hermanos y hermanas. El Hijo gravita con nosotros, pero también Él es la órbita. El Hijo gravita con nosotros, pero también Él es órbita, junto con el Padre y el Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. creo en ti y te adoro. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás presente en la hostia sagrada, en la plenitud de tu amor, en la plenitud de tu poder, en la plenitud de tu divinidad. Creo en ti y te adoro. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. Padre infinitamente bueno, infinitamente santo, infinitamente amado, concédenos el don del Espíritu Santo para que durante la jornada de este día podamos pensar, hablar, sentir, imaginar y actuar como hijos tuyos a imagen de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. 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 silencio, intimidad, presencia, adoración. Sumerjámonos, hermanos, hermanas, en el silencio de Dios, conectémonos con el silencio de Jesús, presente, sustancialmente presente en la hostia consagrada y en el silencio escuchemos la palabra eterna del Verbo de Dios que por amor se ha hecho pan para transmitirnos su vida sobrenatural. Amén. 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 Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María Santísima, Virgen de la Altagracia, protectora del pueblo dominicano, ruega por nosotros. Amado, eterno y adorado Jesús, Hijo del Dios vivo, eres el buen samaritano que nunca pasa de largo ante una necesidad humana. Te suplicamos por la intercesión de María Santísima, de San José, de San Miguel Arcángel, que tú pongas en cada televidente, en cada miembro de su familia, que tú pongas, oh amado Jesús, en cada ser humano que habita este planeta Tierra, el vino que tú sabes hace falta. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Jesús, en ti confío. 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 Amén. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!